de las batallas, el 7 de febrero del 2021, fecha en que Ricardo González Cepillín cumplirá 75 años de edad, librará la más difícil de sus batallas. Y es que ese día será el día que él diga adiós de manera definitiva al personaje, que por medio siglo lo dio a conocer entre varias generaciones. Esta es la quinta y última entrega de las batallas de Ricardo González Cepillín. Cumplo 50 de payaso y 75 de edad. Es muy importante decir gracias a Dios lo que ando haciendo en todas partes donde estoy presentándome, dando las gracias a la gente. Creo que debemos dejar nuestro espacio para que lo ocupen los jóvenes. Esa es la verdad. Mientras yo siga trabajando, mi espacio no lo puede ocupar otro joven. Sí he dignificado la profesión. Creo que nadie me dice, ahí va el payaso, ahí va Cepillín. Un payaso debe ser fino, debe ser familiar, porque el payaso es un mimo, el payaso es alguien que debe respetarse mucho y creo que lo he logrado, creo que México ya al ver a un payaso destrapados, los payasónicos, el que sea, ya es otro nivel, ya no es el, ay pobrecito. Ese que, ese que entró al circo hoy, gratis, me regaló su tiempo, que también vale. Entonces, vemos todo lo que traemos como personajes para que ese que nos regaló su tiempo. A Mende, el que pagó, pero ese que también entró gratis, también me regaló su tiempo. El legado mío es que, honrado, trabajador, luchista, no me derroto, no me vence ninguna batalla. Hay gente que me dice, es que usted es un ejemplo a seguir Cepillín, no para ser Cepillín, no para ser payaso, es un ejemplo de la tenacidad. Mi legado es decir, pues que la vida no acaba hasta que se acaba. Y decirle a ustedes que aún ya retirado, pues me la pasaré dibujando, tocando el acordeón, qué sé yo. Aburrirme no lo creo, se los juro que no, porque a esta edad todavía me tiro en la tirolesa, a esta edad todavía hago muchas cosas. No tengo el dinero suficiente, ni creo que el mismo Slim tenga el dinero suficiente para comprar la voluntad de nadie. Entonces, no hay dinero en el mundo que pueda comprar a una persona. Si se pudiera escribir un libro, valdría la pena hacerlo, porque se aprende de ese señor de la esquina con la tiendita, se aprende de ese lotero, se aprende de ese paletero, se aprende de todo el mundo. Con infarto, no, 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 no te estoy diciendo que te duermes con infarto, imagínate una embolia. Imagínate, no sé, o estar ahí dando latas y me lo das en la boca, hija, así con Parkinson, con todo respeto a los que han sufrido en boles o Parkinson. Pero, si se va a escoger infarto, prefiero mejor que sea, y si no, cuando Dios diga, ¿no? Con las batallas, no te canses, que la vida es una batalla, no es una meta, como dice mucha gente, es que mi meta es, es que nunca vas a llegar a esa meta más que cuando te mueras. Aprovechala, porque la oportunidad se presenta una sola vez en la vida, eso es mentira, todos los días se tocan puertas, no te canses de tocar puertas, y el secreto del éxito es no decir no. La vida acaba hasta que se acaba. Como lo queremos a Cepillín, que entrañable personaje, y como te enteras de todo lo que tuvo que vivir a lo largo de su vida para llegar hasta acá, la verdad me dejó un buen sabor de boca su historia. Y algo que fíjate que él no dijo, pero yo tuve la oportunidad de platicar con él, me decía que hace poco le pidió perdón a sus hijos, porque realmente no los vio crecer. Dedicó su carrera, dedicó su vida, simplemente cuando él dice, mi batalla más difícil va a ser el retirarme, después de haber pasado tres infartos, te dice cuánto amas su carrera, pero les dijo, el tiempo que no les dediqué a ustedes, ahora se los voy a pagar con mis nietos. Entonces el retirarse también significa pasar tiempo ahora con esa familia. Vale, me parece que vale, gracias Cepillín. Gracias Cepillín. ¡Alegría!